¿Qué pasó en el paro? Yo de Valencia, con el coche, señorita, necesito cuatro chavales jóvenes para descargar un trailer de botellas de aceite. Y lo escuché yo. Joven, de 20 a 30 años, y que sean gordos. En esa época estaba como el Fidel, fue bonito. Y le van a dar 20.000 pesetas a los cuatro que se apunte. Y hay que descargarme un trailer de botella de aceite, dije yo. Un trailer de botella de aceite a cuatro garrafas en cada mano. En media hora el trailer está terminado. ¿Me apunto yo? Juan Joya, sí. Y ahí uno. Y mi amigo que vino también conmigo, de las Candelarias, se llama Gregorio. Yo también me apunto. Otro. Y otro que estaba allí, que estaba sellando. Yo también. Y otro. Yo también. Ay, tío, el valenciano. Ya están los cuatro. Pero como yo soy tan bueno y tan noble, había uno allí muy canillo, más canillo que yo. Y tenía, estaba sellando. Y dice, mira, tengo tres siglos parados, da igual que vaya yo. Y esas 20.000 pesetas nos las repartimos entre los cinco y cabemos a 4.000 pesetas cada uno. Y yo, vale. Dijo, tío, ¿estáis conformes? Vámonos. Y nos llevó el tío en el coche. Nos llevó ahí a una fábrica que hay bajando el puente de Ramos y Caja. Una fábrica de aceite que hay ahí. Capaz no había. Esto de que le echa el polvo al aceite, polvorina de esas. Entramos en la fábrica y cuando nos vieron entrar, ¿estas gente son los más gordos? Sí. Ay, Dios mío. El tío entró. El de Valencia nos metió para adentro. El del chofe, el del coche, para adentro. Ay, ¿ustedes se han ido a venir del paro? Sí. ¿Quién se va a encargar de esto? Yo, creo que era el mayor. Juan Goya, firma aquí por si hay un accidente, ¿no? Que te lo paga la empresa. Pues, y el camionero. Entramos allí a las 10 de la mañana. O sea, ¿a qué hora vais a terminar? Digo, son las 10. A las 12 de la mañana está usted en Valencia. Vale, me voy. Ponerse el mono. Un mono que nos dio. De estos monos chandas. Entra para adentro, un túnel igual como este. Y vi el camión. El camión era, como ves aquí, a la salida del túnel este. Un trailer. Quitarle el tordo. Y por lo que hizo el tordo. La cual, el tío se quitó del medio. Era el saco del cemento. Jesús. ¡600 sacos! ¡Mi viejo! Señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. ¡600 sacos Jesús! Tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para el otro. Para llevarlo. Pero mírame. Que te estoy hablando. Descargar y montar. ¡600 para allá! Y otros 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira. Dios, si cada saco que partí, me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos Jesús. José Martínez. Y venía el camionero. ¡Estaba vivo y por ahí! ¡Que me fui para Valencia! ¡Que ya no va a que salgo esta tarde! Y vas por la mitad. Y yo, no te quedas. Si no le ayudas a la fábrica, el camión lo sale. ¡Eso me daba a mí un saco y me caía al suelo! ¡No te quedas! Yo le acoía a los tacos, a los ratrados. ¡Qué sin venir el camionero! ¡No le vio hasta ahí morir! Pararon pa' una hora pa' que no vieran el bocadito. El camionero salió a las dos de los que me va a dar el círculo. Si no uno echó una ayuda a la fábrica, el camionero sale. Ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana... ...que tú... ...dejadme bien los datos por si mañana entró en los camiones, digo, conmigo no. ¡Aquí yo no me cogí más! Cuando yo vi el saco de mamé, digo, yo no me cogí más. Ahora fui al otro día al paro y no vi a la que le armé a la muchacha. Y me dijo que yo no tenía culpa, digo, menos culpa tenía yo, porque mira, todavía me dolió la columna vertebral. Ahora el tío del camión no lo vi más. Se fue. Y ya no lo descargué más porque todos los sacos que partimos no vea. Por eso lo descargué. mil doscientos, seiscientos descargadas y seiscientos llevarlos al camión. Me atrapé adentro porque me tocó una vez arriba y me encerré con los sacos y tuvo que tirar otra vez los sacos para afuera porque me quedé encerrado. Por eso me ha pasado. Y tengo todavía la ficha en el paro. ¿Y qué me queda? Y me dijeron, te llamamos otra vez. Y digo, a mí ya no me llamáis para esto, va a ganar. Tú. Y lo que te queda va a ganar. Gracias.